Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los champs? Quiero invitarlos a que le pongan seguir. Nos han estado abandonados un poquillo de que si nos han visto, si han interactuado, pues no ponen seguirle en las plataformas, en YouTube, en Face y pues todas las plataformas que tenemos en un round más. Ahora tenemos un invitado especial, promotor de Vox, joven, Marvin Rodríguez. Marvin, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, Marvin, fíjate que antes de venir, pues me puse como me decías, ponte a hacer 100 planas, cabrón, ¿cómo se pronunciona Marv Nation? Marv Nation. ¿Ya ves? Me puse a hacer la tarea porque cada que me ve casi me da un zape, no sé pronunciar y que no sé qué. Bueno, también uníndole a mi chavo, todo el elevador me vino diciendo, Marv Nation, ¿estamos o no? Sí, sí, sí. Un promotor joven, un promotor que nos va a platicar su historia, porque no es nada fácil Marvin enfrentarse a muchos, muchos tiburones que hay ahorita. La verdad que sí, nada fácil, es algo que tal vez no conocía y no esperaba, pero ya que conocemos, pues vemos los retos, pero nos está gustando. Ya lo escuchó muy bien, no se muevan champs, seguimos. Marv Nation. ¡Unido! ¡Barrera! ¡El terrible amor! Ahora sí, a lo que nos truje Marvin. Fíjate que bien contento, primeramente Marvin. Gracias a todos los champs, que sepan. Nos dio el hospedaje aquí en Los Ángeles. Nos prestó su humilde departamento. ¡Qué barbaridad! Es más, ya no me quiero ni ir. Marvin, siempre ha sido así. Marvin, muchas gracias, primeramente. Platícame, Marvin. ¿Por qué el boxeo? ¿Por qué el boxeo? Fíjate que... Yo mismo me estoy haciendo esta pregunta ahorita. La realidad es que el boxeo... Estamos en el boxeo ahora por mis hijos. Primero por mi hijo, el más grande. Y ahora por mi hijo, el más chico. Este... Comenzando... Él... Su carrera de boxeo. Él quería boxear. Desde los 12 años, él quería boxear. Ya le gustaba. Le gustaba. Le gustaba el pleito. Le gustaban los golpes. Y yo decía, no, pues, yo... Yo no quisiera que uno de mis hijos fuera boxeador, ¿verdad? Obviamente vengo de la vida de bienes y raíces de ese tipo de negocio. Y yo dije, pues, yo quiero que mis hijos sean empresarios, no boxeadores, ¿verdad? Claro, claro. Pero llega el momento donde, pues, me dice, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Era un tremendo jugador de béisbol. ¿Luego? Imagínate, yo pensé que iba a tener boletos gratis para los Dodgers. Pues sí. Para las temporadas. Pero de repente tuvo problemas en la escuela. Lo cortaron del equipo porque aquí en las escuelas, si no tienes buenas calificaciones... Con promedio. Lo cortaron. Cuando yo estaba pensando que estaba yendo a las prácticas, me doy cuenta que andaba con unos vaguillos ahí en la calle y un día sí se metió en un problema medio serio que me hablaron y desde ese momento dije, si no encuentro algo más que puede ser él, se me va a perder el muchacho y lo dejé de ir a un gimnasio de boxeo pensando que de ahí él iba a tomarlo dos, tres semanas y se iba a olvidar de eso. Y cuál fue mi sorpresa, que se enamoró más del boxeo y me dijo que quería ser profesional. No. Sí, me dice que quería él boxear profesionalmente y él estaba en un momento donde no iba a terminar la escuela, iba a reprobar ya su último año y le dije, mira, voy a hacer un trato contigo. Si tú terminas tu último año, si te gradúas de la escuela, si terminas de la escuela, yo te prometo que te voy a apoyar, yo voy a ser tu promotor, te voy a encontrar peleas. ¿Verdad? Porque como tenía muchos amigos que trabajaban Golden Boy con PBC, entonces, aparte de eso, su entrenador de él era un peleador activo con Golden Boy. ¿Quién era? ¿Quién era? Soto Caras. Soto Caras, era su entrenador. Era su entrenador Soto Caras. Dije, no, pues eso le van a hacer unas llamadas y él va a estar ahí peleando en Las Vegas, ¿me entiendes? Eso pensé. ¿Qué dijiste? No tengo boletos para el BASE, tú voy a tener para Las Vegas, ¿no? Ándale, dije, no, exactamente. Pero después me di cuenta que no es así, el boxeo no era así, o no es así. Que si no vienes de un trasfondo olímpico, si no eres campeón nacional 15 veces, entonces realmente las puertas están cerradas, no hay esa oportunidad, no es fácil. Y es donde yo decidí meterme en el boxeo, convertirme en promotor. Ya había sido promotor de música, de artistas, como un pasatiempo, ¿sí me entiendes? Claro, pero qué tal, pero es diferente, ¿no? Sí, un poco, aunque como se construye el negocio es el mismo método. Es lo mismo, el mismo caminar. El mismo caminar, simplemente es... Por eso, mira, una cosa que me he dado cuenta en este caminar que tenemos ya, que eran 5 años, me he encontrado con peleadores o gente que viene de la vía del boxeo, ¿verdad? Que han tratado de hacer promoción y no han podido hacer, porque no es algo tan fácil, porque tiene que ver un estilo de negocio que se implemente para que pueda crecer, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces hace falta, pero no tengo un trasfondo muy grande en el boxeo, una vez más, duré mucho tiempo. La última pelea que había visto antes de comenzar era la de Chávez con De La Hoya. ¡Uh! Imagínate. Triste, quedaste triste porque todos los dolió cuando perdió. Sí, sí, sí. Fue algo triste, pero mira, la realidad es que, por ejemplo, yo tengo las dos raíces, las dos raíces mexicanas, las raíces americanas, entonces, de aquí a Estados Unidos. Entonces, ciertamente, cuando estás así, tú dices, que ganes mejor, que ganes mejor. Si me entiendes, es como cuando juega México con Estados Unidos, la verdad. Bueno, ya está sacando a Balcón que era más de Óscar De La Hoya, pero está bien. No, no, la verdad que no, la verdad que, porque te voy a ser sincero, el primer boxeador que yo miré fue Julio César. Sí, sí, todos nos pasó. ¿Verdad? La pelea, yo era, me acuerdo que era un niño, cuando se reunía toda la familia, estaba la pelea de Metric Taylor con Chávez, cuando parecía que iba perdiendo y todos estábamos ya medio tristes y que lo van oqueando en el 12, en el 12 y todo. Yo tenía, yo me imagino, no sé, no me recuerdo, unos 12 años tal vez, fue la primera vez que había experimentado el boxeo y este, pues ahí, Chávez era realmente el único peleador que yo seguía y conocía, en realidad. Sí, efectivamente, y aparte sí, como lo dice Chávez, inauguró el MGM y por lo regular todo el mundo lo vimos, pero fíjate que regresando con Marvin, pues de polo a polo, ¿no? Real Estate a boxeo, ¿nada que ver una cosa con otra? Nada que ver, completamente, si me hubieran dicho que iba a ser promotor de boxeo, le había dicho a la gente, estás loco. Es que es de polo a polo. Sí, exactamente, pero, pero mira, ya entrando en esto, cuando comencé con mi hijo, me di cuenta que no era lo más la historia de mi hijo, era la historia de mucha gente, de muchos jóvenes que tienen un sueño, de muchas mujeres que tienen el sueño de convertirse en campeones, en campeonas mundiales y que realmente no hay ese apoyo, no hay mucha oportunidad, y eso fue lo que me empujó a meterme más y más profundo en esto, al punto donde la realidad, estoy apasionado ya con esto. Pero, ¿no te daba miedo dar un paso diferente de tu zona de confort? Porque la verdad, pues lo tuyo, plan de negocios, es algo muy diferente, a dar un brinco, algo desconocido y algo donde los tiburones está bien cabrón. Sí, mira, te voy a decir esto, estoy acostumbrado desde muy joven a los retos, siempre me han gustado los retos y entre más grandes los retos mejor. El temor muy pocas veces lo he conocido, porque soy de la mentalidad que digo, si nunca lo calas, intentas hacer algo, nunca vas a ver algo diferente en tu vida. Y realmente, era algo extraño, pero tengo una manera de pensar, digo, no tengo que ser el más inteligente, simplemente rodearme de la gente que sabe más que yo. Sí, la gente indicada. Entonces, yo te voy a ser sincero, conocía muy poco de boxeo, es más, me decían el peso este, el peso del otro, no sabía ni cuáles eran los pesos, y ahorita ya me los aprendí, me los aprendí en cosas de meses al entrar en esto, porque dije, quiero, tengo que aprender, pero realmente he aprendido muchas cosas en muy poco tiempo, pero me he apoyado mucha gente que conoce, así como contigo, me he apoyado muchísimo, y te quiero dar gracias por ser un mentor para mí en este caminar, y la verdad que te agradezco, te aprecio mucho tu amistad, y gracias por eso. Bueno, que sepan los champs, sí, lo que pasa es que agarramos una muy buena amistad, te lo vamos a platicar por qué, entonces de ahí compartimos puntos de vista, les decimos cómo está el rollo, pero, pues también para qué, de repente le digo en la mañana algo y en la tarde ya se le olvidó. Y sí, y sí. No, para el final del día, digo, se quedaba quedando un poquito, pero, ¿cuántos años ya llevas Marvin, como promotor establecido, o qué hiciste antes de sacar la promotora? Ok, más o menos como cinco años tenemos ya, este, fui presidente de una promotora que ya estaba comenzando aquí en Los Ángeles, este, entré como, pues primero dando ideas, apoyando, queriendo mejorar el bienestar de mi hijo que peleó en esa promotora y también otros peleadores que empezaban a entrar, se me abrió la oportunidad de ser el presidente de esta promotora y, este, de ahí para adelante comencé yo a ver más necesidad y comencé a tener más ideas y con la idea de crecer, de hacer cosas más, más grandes y, pues, muchas veces, cuando uno tiene veces un socio, muchas veces no, no mira uno la misma visión. Sí. Entonces llegó el momento donde dije yo, este, quiero meterme de lleno a esto, pero tenemos que tomar el volante si vamos a llevar a esto a un nivel mucho más, más grande de donde estamos ahorita. O sea, ya traes en mente de ser de promotor, pero buscar lo grande. Exactamente, desde la primera conferencia, de la gente que nos ha apoyado desde el primer día que estuvieron en la primera conferencia, escucharon que dijimos, queremos irnos nacionalmente, queremos irnos internacionalmente, queremos hacer boxeo en diferentes países del mundo, queremos abrir la puerta a otros deportistas alrededor del mundo, ¿verdad? Y, gracias a Dios, nos falta mucho por recorrer, pero estamos dando pasos rápidos y grandes. Pero vamos a regresarnos un poquito. ¿Cómo conociste a Soto Caras? Para decirle, aquí está mi morro, quiero que lo entrenes. ¿Cómo surge esa amistad? ¿O qué supiste? Pues, Soto Caras lo llegué a conocer por medio de otro entrenador muy conocido, Yukita. Ah, Yukita. Yukita, ¿verdad? Primero llegamos con Yukita y, obviamente, Yukita estaba entrenando a Soto Caras en ese tiempo. Y era campeón mundial, ¿no? Sí. Sí. Entonces, en ese tiempo, mi hijo entra en ese gimnasio y Soto Caras comienza a verlo, a darle tiempo, a decir, ¿sabes qué? Este muchacho tiene talento, queremos trabajar, y Yukita Morales y Soto Caras comenzaron a trabajar con él. Empezaron a llevarlo de la mano, les confiaste. Parece que a tu chavo, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 18 años cuando estaba entrando como profesional. Bueno, pues ya ni tan chavo. Bueno, en México ya con la INE ya era mayor de edad, pero no es fácil querer emprender y empezar un camino a esa edad y aparte como que soltarlo, ¿no? No, 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 pues es difícil. Es difícil, pero tienes que ir buscando ese apoyo y confiar. De que, como dije... Te acabas de decir la clave, confiar en el boxeo. Está cabrón confiar en la gente, ¿no? La verdad que sí. Pues mira, lo que pasa es que en realidad es difícil a veces de confiar en cualquier negocio, pero lo que pasa es que... Pero el boxeo está más cabrón. En el boxeo es algo fuerte, pero vuelvo a esto, he estado en el negocio de la música, es lo mismo. Otra cosa, vengo de las calles de Los Ángeles, yo aquí crecí en las calles, entonces aprendes a conocer, a ver las vibras, la energía de la gente. ¿Crees tener eso para conocerlo? Porque lo que acabas de decir, yo lo he escuchado, ahorita que he estado en gimnasio, en gimnasio, dicen, no mames, se siente la vibra, dice, wey, se acaba de ir fulano y la vibra bien pesada. Sí, sí, sí. ¿Tú sientes ese...? Yo siento, creo que es un don que he tenido porque muy pocas veces me he equivocado de la gente y comienzo a veces a platicar, tratar de escuchar más de lo que uno habla, escuchar qué dice y he aprendido varias cosas que son como banderitas rojas que te dicen, ten cuidado, ten cuidado aquí. Entonces, he ido aprendiendo a escuchar más de la gente y muy pocas veces me he equivocado, sí me he equivocado, porque hay unas personas que también tienen el don de... De poder mentir bien, ¿no? Exactamente. Te convencen. Sí, pero las vibras se sienten, la energía se siente y pues ahí hemos confiado con personas que han venido del equipo y que la verdad se ha visto el resultado del trabajo. No, que a todas madres. Fíjate, es que sí, me tocó, ya lo platicaremos ahorita más adelante, pero ¿qué resulta o qué resalta al tú hacer la primera función de Vox? ¿Qué dices? Puta, ya has sido pequeña, grande, ¿cómo fue la primera función? La primera función como Marv Nation, porque ya habíamos hecho... No, como Marv Nation. Como Marv Nation. Porque pronunciaste la otra. ¿Se puede hablar de la otra? ¿Los platicamos de la otra? Sí, sí, podemos platicar, podemos platicar de eso. Platícanos de la otra, donde eras presidente y presidente. Presidente, sí. Fui presidente de Red Boxing, ahí es donde comenzamos. Este, la primera función que hicimos bajo Red Boxing fue en el Pico Riveras por Arena. Ok. Verdad, que fue, que pues realmente es un recinto aquí grandecito. Sí, muy chido. Entonces, fue el primer show que hicimos como promotor. Y de ahí para adelante hicimos como 12, 14 más o menos por ahí. Y el primer show como Marv Nation. Lo que te iba a preguntar, ¿cómo nace Marv Nation? Ya me lo aprendí, eh, para que no... Ah, ya, vamos mejorando. Marv Nation, eh. Ok. ¿Cómo nace la primera función? ¿Y cómo nace crear esa empresa, ese nombre? Sí. ¿Qué pasa por la mente de Marv? Ok, bueno. Este... Eh... Marv Nation nace con un chiste. ¿Verdad? Porque te dije que estaba en el... En el... En la música, en los conciertos, en ese tipo de negocio. Anduve en tour con Nicky Jam, anduve en tour con Romeo Santos, anduve en tour... Ah, sépase que ya lo vi cantar, eh. Es bueno para cantar hasta como que... ¿Con quién estabas cantando? Con Romeo Santos. Con Romeo Santos. Estaba cantando arriba del escenario. En el escenario. Después pasamos las imágenes. Exactamente. Entonces tengo amigos, casi todo el grupo de Romeo Santos son muy buenos amigos que cuando andábamos en diferentes ciudades salíamos, platicábamos, íbamos de fiesta y... Y este... Me dice uno de los que tocaba el bajo, me dice, me voy a lanzar como solista. Y me dice, me quiero ir contigo como promotor y que me ayudes en mi carrera. Le dije, seguro que sí. Entonces hay una compañía muy conocida que se llama Live Nation. Ah, ok. Entonces él empieza a bromear. Él se llama Bori, un buen amigo mío. Saluda al Bori. Este... Que era parte de Aventura, parte de Romeo Santos. Me dice, pero yo me voy a ir. Me voy a ir. Yo no me voy con Live Nation. Dice, yo me voy con Marv Nation. Ok. Y empezamos a reírnos. Todo fue un chiste. En realidad. Así es como nací la idea. Y dijiste, ah cabrón, pues me gusta. No se oye mal. Pues realmente ellos empezaron a decir, hey, se oye bien. Este, tienes que... Tienes que sacar ese nombre. Tienes que sacarlo. Y yo de primero lo más me reía. Decía, no, pues no. No, no pensaba. Y dije, pues ya tenía una promotora de música. Dije, para qué le voy a cambiar el nombre, verdad. Pero, este, ahí es donde nace la idea. De cambiar el nombre a Marv Nation. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido con Marv Nation? La verdad que, híjole. Ha sido, ha sido una bendición. Este, hemos altas y bajas como todos. Sí, sí, sí. Momentos donde, híjole. Este, hemos, nos hemos topado con ciertos retos grandes. Este, pero yo puedo decir lo que escucho de la gente, verdad. Porque te digo, es mucho, mucho de esto es nuevo para mí. Pero nos han dicho que vamos creciendo muy rápido. Estamos alcanzando metas muy rápidas. Realmente, Marv Nation como empresa tiene, nació en medio pandemia. Sí, yo me acuerdo. En la pandemia. Fue el primer show que tuvimos en la pandemia. Y nace en medio de la pandemia. Comenzamos a hacer shows uno tras otro. Comenzamos a hacer una de las promotoras más activas. En el momento, porque el boxeo estaba... Sí, estaba todo cerrado. Estaba todo cerrado. Y ahí fue donde nos impulsó a irnos internacionalmente. Porque, mientras Estados Unidos se cerró. Y hubo un tiempo donde no permitía más que en Las Vegas. Porque ni el estado de California estaba permitiendo boxeo casi por un año. Entonces, nos lanzamos a países donde no estaba cerrado, donde había la oportunidad. Nos fuimos para México. Nos fuimos para Costa Rica. Y comenzamos a estar activos allá. Déjame entender, dice Marvin. Entonces, prácticamente, Marco Antonio Barrera también creció con Marv Nation. Exactamente. Porque en la pandemia me invitaste a formar parte, ¿no? Así es. En realidad, estábamos buscando... Pero, perdón que te interrumpa Marvin, pero no era una inversión fácil. No era como que decir, voy a hacer una función normal. Te aventaste, a pesar de la pandemia, a las grandes ligas. Mira, lo que pasa es que entiendo cómo trabajan los negocios. Me hiciste una pregunta hace rato. No tuviste temor de meter... El que tiene temor no hace nada en la vida, en realidad. ¿Verdad? Y es lo que yo miré que... Dije, tenemos que... Si nos vamos a dar a conocer el mundo, tenemos que dar un golpe fuerte. Tenemos que sacudir el boxeo. Sí. Y entonces, se me presentó la oportunidad de hacer una pelea de exhibición contigo. Y no me la pensé dos veces. En cuanto me lo presentaron, yo dije, estamos listos. Y es cierto, fue una inversión fuerte. Y en pandemia, ese raro. En pandemia, de que seguramente mucha gente... Y me dijo mucha gente, vas a perder dinero. Pues sí. Vas a perder dinero. Pero mira, un hombre de negocios no lo mira tal vez como una pérdida, lo mira como una inversión. Como una inversión. Yo lo miré como una inversión para dar a conocer a Marv Nation al mundo. ¿Verdad? Y fue el primer paso que dimos. Y la verdad que no me arrepiento. Fue lo mejor que podía haber hecho. Porque obviamente tuvimos la noticia, los medios más grandes. Aquí tuvimos LA Times que nos respaldó. Sí, aquí estuvo. La noticia fue alrededor del mundo. Y cuando subimos esa pelea, tuvimos más de 600 mil views en YouTube. Alrededor del mundo. ¿Cómo no? ¿Cómo mandaste a Soto Garaz a madrearme? Era una exhibición, pero que el promotor lo mandó exclusivamente a madrearme. Y aquí está Marvin. No fue una pelea. No fue exhibición. Pero puse exhibición. ¿Y por qué puse que me madreara? Porque puse dos mexicanos en un ring. Y está cabrón, ¿verdad? Sí, sí. Cuando pones dos mexicanos en un ring, no puede ser exhibición, va a ser una pelea. Sí, ya me di cuenta. Fíjate que yo también sí pensaba. O sea, yo dije, pues sí, una exhibición. Pues me sacaba, ¿qué? Una cabeza. Sí, sí. Fue como tres divisiones arriba de mí. Y dije, bueno, pues es una exhibición, no hay pedo. Oh, cuando empezaron los madrazos. Dije, no, este viene bien apalabrado. Sí, sí, no, se puso bueno. La gente quedó encantada. ¿Qué pensaste tú como promotor en esa pelea? La verdad es que, pues no sabía qué esperar, ¿verdad? Pero sí te estabas aventando al pinche abismo, güey. No, pues entramos con todo, ¿verdad? Entramos, yo siempre he dicho, entras con todo o no le entres, ¿verdad? Y entramos con todo. La verdad es que, este, me encantó tu manera de ser, ¿verdad? Gracias. Este, la verdad que, me sorprendió tu humildad. Y en ese momento yo dije, pues, me voy a dejar guiar, que seas mi mentor, que me enseñe, ¿verdad? Y la verdad que, este, un caballero, un hombre de palabra, que, pues, vino y cumplió con lo que dijo. Es que, mira, te lo dije bien claro cuando veníamos a platicar, que es que mi hijo revisaba el contrato y lo regresaba y todo. Te dije, a ver, Marvin, a mí mi papá me enseñó que la palabra vale más que el dinero. Y mira, aquí estoy, y fue de la misma forma, fue recíproco, este, respondiste igual. Yo, eh, no me canso de presumirlo a, a los boxeadores que por ahí tengo. Oh, puta, trabajar con Marvin me sorprendió porque me habló como un día, dos días antes y me dijo, aquí está tu sueldo. Y yo, espérate, Marvin, si yo fuera el tipo de boxeador, agarra y me voy. Sí, sí. Porque ya no había compromiso y no había nada. Sí, es verdad. Es verdad, pero, te digo, me gusta, me gusta leer la gente, las vibras, los estudios. Pero, obviamente, pues, hice ese movimiento sabiendo, ¿verdad?, sintiendo que... Y también, porque como no me conocías, quería que hubiera esa confianza, que no, no entraras ahí, me van a pagar como muchos peleadores, como mucha gente entra, me van a pagar y no le voy a echar ganas porque ni siquiera sé. Pues es lo que uno piensa, o sea, porque aquí te pasa, que te paguen anterior. Yo lo que hice fue, se encabronó mi hijo, eh, mi hijo Marco, porque es que se la pasó aventando los, los contratos. Y él nada más estuvo, se fue antes del pesaje porque se graduaba en la preparatoria. Sí. Entonces, pues, ya que yo le hablé, güey, es que ya me pagaron en la chingada, estoy en la arena, me están vendando, le digo a mi equipo. Sin careta y sin camisa, la chingada, vamos a mostrarle que nos vamos a poner la camisa. Sí, sí. Y así subí porque originalmente era con... Con careta. Con careta y con camisa, ¿no? Así es. Y creo que, pues, fue lo mejor porque la gente se emocionó más. Yo era como la forma de regresarte el, güey, confío en mí, confío en él. Ahí le va, chingue su mano, vamos a quitar la camisa, vamos a quitar la careta, vamos a darnos. Así es, y creo que también eso fue mi sentir de, quiero que esté tranquilo, que esté contento, que cuando sube allá, no esté preocupado. Y la verdad, creo que por eso estuvo tan buena la pelea. Estuvo buenísima, en verdad. Si pega duro, esto tocarás. Este, la neta, no por algo fue campeón mundial. Pero sí, pues ya al sentir todos los madrazos, su esquina que se va. Y en la esquina me decía, pues ni pedo, güey, hay que darle en la madre. Sí, sí, se miró que se fue calentando la cosa, se fue calentando. Y de repente, pues salió Marco Antonio Barreras también, ese guerrero. Sí, claro. Pues sí, pero ya con muchos kilos y muchos años arriba, güey. No, pero se miraron los golpes. Y era un chamaco para mí, y le llevaba yo, ¿qué, 10 años? Le llevo, ¿no? Sí, claro, como 10 años. Imagínate. Pero lo que bien se aprende no se olvida. Sí, sí, es lo que me han venido diciendo. Pero fíjate, viene esa pelea de exhibición, traes una cartelera grande, fuerte, en pandemia. ¿Qué siguió después para Manation? Porque ya había dado un paso grande. Así es. Entonces ya tenías que saber qué ibas a presentar a la gente. Sí, se fueron abriendo más y más puertas. Este, a causa de eso mucha gente comenzó a acercarse con nosotros. A manejadores de peleadores que tenían buenos peleadores. Este, empezó a abrir puertas por todos lados, ¿verdad? Así que no me arrepiento, no me arrepiento. Una plática muy interesante. Vamos a retomarla porque nos ha traído en chinga. Vamos a ir a comer un poquito, vamos a cambiar de escenario. Pero Marvin, no nos despedimos, vamos a seguir, ¿no? Vamos. Porque tienes que platicarme qué onda con esto. Sí, sí, seguro. Hay que seguir la plática. Vamos a comer y regresamos. Pues ya estamos de regreso. La realidad es que ni nos fuimos a comer, ni nos fuimos a los tacos. Nos trae a dieta el pinche Marvin. ¿Qué pasó? ¿Nos corrieron porque no has pagado el mantenimiento, pinche Marvin, o qué? ¿Por qué nos movieron de allá? A ver, platícame. No, no, pero es que aquí la seguridad. No avisamos. Aquí en este lugar vive gente muy importante. Entonces, con las cámaras y todo eso, pues son muy... Y habría que avisar, ¿no? Muy delicados, sí. Tienen que avisar. Aparte de eso también, el billete puede ser el que manda ahí. Ellos cobran miles de dólares por permitir algo. Y como buenos mexicanos, la verdad quisimos plantarnos y sentarnos sin saber que pues estábamos de este lado, que hay reglas. Entonces, retomando la plática, Marvin, te digo, ibas a ponerte a las patadas con Top Rank, Golden Boy, PBC, como muchos promotores hay. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Porque ya diste un empujón muy grande. Pues sí. Realmente, como han dicho, entramos ya en las grandes ligas, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa. Yo pienso que esto es para mí. Para mí es como cuando, obviamente, hay un político. Los políticos saben sus negocios, cómo corren las cosas. Y de repente entra una persona que no es un político. Hay ideas nuevas, hay ideas diferentes. No se quiere dejar llevar por las mismas costumbres, tradiciones. Entonces, te puedo decir, a veces me han criticado, ¿y tú qué sabes de boxeo? ¿Para qué estás en esto? Claro. ¿Qué puede ser? Ahora, puede ser algo malo para mucha gente, para mí puede ser algo bueno porque en realidad es sangre nueva, ideas nuevas. No conozco la tradición, ¿qué es lo bueno? Porque van a hacer algo y están haciendo algo nuevo de todo esto. Entonces, la idea mía, yo llegué aquí pensando, quiero ser amigo de todo el mundo y todavía sigo pensando eso. Quiero trabajar con todo el mundo. No quiero tener esas enemistades, esos pleitos, esas divisiones que muchas veces impiden que se hagan las mejores peleas. Y ya te lo dices muy bien, Marvin, porque la neta, yo cada vez que hablo de mis expromotores, digo los innombrables. ¿Por qué? Pues como que la relación no estuvo buena. Aunque sí me llevo bien con uno de los hijos, pero pues hay esa fricción, ¿no? De que se chin, me chingaron y puta, no vi esto, no vi lo otro. Aquí de esta forma, Marnation, ya ves como si se viene la tarea, ¿eh? Marnation. Más que eso, trae la mentalidad de que, pues el boxeador vive de esto, ¿no? Hay que pagarle, hay que estar al día, no hay que robarle, demostrando esta nueva generación de promotor como lo eres, pues que no te dejas llevar y que no compartes las mismas ideas, ¿no? del promotor que existe. Exactamente. Sí, exactamente. En realidad, mira, como entré en este negocio, fue viendo una necesidad de un boxeador que es mi hijo. Entonces, empieza a crecer esta promoción, esta compañía, la visión empieza a crecer. Empiezan a venir más y más peleadores que tienen una necesidad de oportunidad y es lo que hemos estado brindando. Y lo vemos más bien, el sentido de nosotros es, el peleador es el que vale aquí. No es el dinero, no es la bolsa que valga, sino que es una persona, un ser humano que entra en un ring a pelear, a arriesgar su vida y se le tiene que dar una oportunidad, ¿verdad? No velo como, esto para mí es una bolsa solamente. Entonces, como tengo un hijo, tengo familia, tengo, he cruzado por eso, esa necesidad. Entonces, veo a muchos de los peleadores que están llegando con Mar Nation de esa manera. Fíjate, lo habló bien bonito, es más, hasta me estaba convenciendo el pinche Marvin, pero, entonces, él quiso decir que, pues, no es un objeto que si tiene valor adelante, sino tiene, pues, el que sigue y realmente exprimirlo mientras más se puede y si no, pues, dale paso atrás. No lo estás viendo de esa forma, lo estás llevando diferente. No, no. Deja, te explico por qué. Darle el valor humano. Deja, te explico exactamente. Mira, por ejemplo, conocí a una mujer, Adelaida Ruiz. Me conocen como La Cobra, ¿verdad? Sí, sí, sí. La conocí a ella, me comienza a contar su historia, que ella es madre, madre soltera, creo que tiene tres hijos, trabajaba dos hasta tres trabajos, este, para mantener la familia, pero ella tuvo una carrera, Mateo, muy exitosa, se creía que iba a llegar a ser alguien grande en el boxeo, pero a la edad de 17 años salió embarazada. Entonces, tuvo que dejar el boxeo. Regresa ya como a los 25, si no me equivoco, ya a una edad que se considera ya mayor, grande para el boxeo, para empezar, para ser profesional. Y quiso regresar y le dijeron, ¿para qué regresa? Tú ya, tu tiempo ya pasó. Entonces, ella viene y me cuenta su historia, y yo me, yo dije, yo quiero ser un promotor, que no mire la bolsa, un peleado como una bolsa, porque yo hubiera dicho, ¿qué voy a sacar de esto? Sí, vamos a decir, ¿para qué? Si ya va casi de salida, 25 años. Ya va de salida. Dije, esto aquí no hay dinero, luego dicen que en las peleas de mujeres no hay dinero. Yo hubiera dicho, ¿para qué le voy a poner atención? Le dije yo a ella, mira, yo no te prometo que te voy a ser millonaria, pero sí te prometo que si tú le echas todas las ganas, yo le voy a echar todas las ganas para que te conviertas en campeona mundial y tu sueño se vuelva a realidad. Y el 8 de septiembre dio un paso muy grande, convertirse en la campeona interina de la CMB, ¿verdad? Entonces, se cumplió un sueño. Y digo, como promotor, parece ser una locura eso, invertir en una carrera que uno dice, pues, eso tal vez, no voy a recuperar lo que le he invertido. Pero no veo una bolsa, veo un ser humano. Yo creo que las buenas obras hacen eso, ¿no? Sí. Hacen que Magnetion crezca de forma diferente. Soy de los que creo que al ir sembrando, va cosechando cosas más grandes después. Y es lo que queremos hacer, la promotora que ayude a la juventud, que tenga esa oportunidad, estamos buscando más, más bien a los que nadie tal vez se está viendo. Lo he dicho, ayer lo dije en un pack, dije esto, a mí no me importa tanto el talento, obviamente el talento es importante, pero he tenido jóvenes muy talentosos que han venido conmigo, digo, no quiero trabajar con ellos. Porque la soberbia, el carácter, el pensar que ya son súper estrellas sin ni siquiera haber alcanzado algo. Digo, yo prefiero trabajar con alguien que sea humilde, que tenga hambre, que tal vez no sea aquel que tuvo 15 campeonatos de Mateo nacionales. Pero que tenga un hambre que se le mire, que está dispuesto a entrar a la disciplina y entregarlo todo por llegar a ser campeón mundial. Y comparte la ideología que tiene Marnesho, que sepa que es no la mercancía, sino un ser humano, que igual puede saltar como persona al ganar un título y poder hacer cosas diferentes. Eso creo que debiera ser lo importante. Y regresando, después de la exhibición que tuve, ¿cuántas funciones de ahí para arriba has tenido? ¿Más o menos? Si no me equivoco, creo que son más de 20 ya. ¿20 funciones? ¿20 funciones, sí. ¿Todas en el lado de Los Ángeles y en Costa Rica? No, Los Ángeles, Costa Rica, en México. ¿Y en México también? También en México, sí. O sea que, más que decir, puta, aventé toda la carne enlazadora en la pandemia, empujaste más duro. Sí, porque cada día se fue añadiendo más y más peleadores a Marnesho, manejadores de todos Estados Unidos, de México. De todos lados nos han escrito que queremos darle la oportunidad a este peleador. Y obviamente no todos los peleadores tienen la oportunidad de venir a Estados Unidos, porque no tienen visa. Entonces, estamos activos allá. Al mismo tiempo estamos llevando peleadores de aquí para allá para que peleen en otros terrenos. Algunos que van comenzando dándole la experiencia que tal vez aquí no puedan tener, aunque estábamos teniendo casi un show por mes en Los Ángeles. ¿Por mes? Por mes, que no es muy normal. Es la comisión más cara, ¿no? Sí, es la comisión más cara. Es una tarjeta más cara a lo que es Los Ángeles en Estados Unidos. Muchísimo, sale muy cara, carísimo hacer una pelea en California, la verdad. Pero obviamente la gente ha apoyado, los peleadores han respondido y también nosotros queremos mantenernos activos. Invertiendo es la única manera que puede crecer un negocio, que puede crecer algo como esto. Platícame de esto. Este invitado que tenemos aquí al lado, platícame. Este invitado aquí es algo muy especial porque fue el primer título mundial, verdad, que entró en Modern Nation, que llegó a Modern Nation, por medio de Yocasta Valle. Tremenda peleadora. Extraordinaria, disciplinada. Y humilde, como dices. Humilde, una disciplina como ninguna otra peleadora, hasta peleador que he conocido hasta ahorita. Y este, hemos crecido juntos, verdad. Este título es el primero que llegó aquí a Modern Nation. Obviamente ya el 8 de septiembre tuvimos dos más. Pero es una función muy grande. Una función muy grande. Que la gente sepa, fue una función con promoción con Dazón, Golden Boy, en Modern Nation. Así es. Y también este, Mario, ¿cómo se llama su promotora? Mario Vega. Mario Vega. Este, un show grande, creo que el show más grande de boxeo en Costa Rica. Exactamente. Se hizo historia, la primera pelea de unificación en Costa Rica. Este, más de, no sé, 6 mil, 7 mil personas que no había, estaba lleno el lugar. O sea, en un día que llovió, tronó, cayó un rayo a un lado del edificio. Sí, sí. Y se creía que no iba a llegar gente por la tormenta que cayó y estaba eso lleno. Sí, sí, lleno. Fue un éxito porque obviamente Yocasta Valle es una estrella en Costa Rica y ahora en los Estados Unidos. Porque ya peleó bajo la cartelera de Jaime Munguía en Anaheim. Fue la primera pelea que ella dio, dio tremenda, tremenda pelea y está mostrando que realmente ha defendido sus títulos cinco veces. Cinco ocasiones. Cinco ocasiones. Ahora es la campeona unificada. Ganó el de la OMB, ¿no? Ganó la de la OMB, exactamente. Dinamita. Dinamita. Qué peleón. Por cierto, también me invitó, ¿por qué creen? Se le volvió a olvidar, pero sí llegué. Sí llegó esta vez. Sí llegué, sí llegué. Pero por parte el Ditzemarri se le olvidó. En control allá, el remedio, la clave de cómo llegar. Ya lo tiene. Pero a ver, práctica de Marvin, ya tienes una campeona del mundo, vienen muchos atrás de ellos. Ya son dos. ¿Pero cómo le...? ¿Dos? ¿Quién más? Adelaida. Ah, pero ese día ganó el interino y Superman campeón mundial juvenil. Juvenil, exactamente. Tres extraordinarios boxeadores, dos boxeadores y un boxeador. Sí. Bajo las órdenes de Mar Nation. Puta, está sumando bien rápido, ¿no? Sí, estamos creciendo por lo mismo. Porque estamos activos. Porque estamos activos. ¿Fue de dos años o fue de cuánto? Sí. En dos años, exactamente. En dos años, exactamente. Y es porque como estamos tan activos con tantas funciones, le da la oportunidad a los peleadores de estar activos. Entonces, por ejemplo, mira, Nathan, el Morenito Rodríguez, ¿verdad? Que es hijo mío. Exacto. Y hay que saber, está viendo la posibilidad de Marvin de ponerlo por el campeonato mundial juvenil, lo escuchó bien. Sería el campeonato mundial juvenil y tu hijo, güey. Exactamente. O sea, dentro de tu empresa. Dentro de mi empresa, este, va 9-0, invicto, 9-0, 7, knockouts. Y a los 17 años ya estuvo, lo rankearon 35 en el mundo con la CMB. ¿Verdad? Es algo que es algo, no se mira eso. No. Es raro. ¿Verdad? Para el récord, ¿no? Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque ha sido un peleador, debutó a los 16 años. A los 17 años, él ya iba 8-0. ¿Pero no es difícil? ¿Tú ser promotor de tu hijo? ¿Saber que estás ahí inmiscuido y todo ese desmadre? Es algo muy difícil, pero ya me estoy dando la idea. Yo ya me metí en la cabeza. Esto es lo que ellos escogieron. Si hubiera sido por mí... Pues lo escogieron, güey. Tú eres el promotor, cabrón. Sí. Es donde dices, ay, cabrón. Sí. Es algo difícil, pero es una grande responsabilidad. ¿Verdad? La chingada esa vida. Me da nervio si estoy de este lado. Sí. Oye, ¿qué piensas otra que estás apoyando mucho al boxeo femenil? Que está empujando mucha gente para que el round sea de 3 minutos. ¿Por qué? Muchas veces da más espectáculo que nosotros los hombres. Sí. ¿Está bien? ¿Es mucho el desgaste? ¿O qué pensarías verlas aventar ese 3 round? 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Mira, yo siempre he dicho esto. Bueno, este... El hablar uno en algo que no sabe porque en esa posición es difícil. Pero me gusta escuchar a la persona que está en esa situación para ver si es algo que quiero yo apoyar o no. Porque yo no soy mujer. Yo no sé si nos conviene o nos conviene. Sí, sí, sí. Pero al escuchar a las mujeres, un gran número de mujeres que dicen, queremos 3 minutos. Peleamos muy apresurados. Peleamos muy apresurados. No tenemos la misma oportunidad que los hombres porque, por ejemplo, yo escuchaba a mis hijos que mi hijo el más chico de 16 años debutó, dijo, yo no quiero pelear en la Mateo porque un minuto y medio no es suficiente para yo desarrollar mi pelea en mi estilo. Ok. ¿Verdad? Entonces, escuchar a una mujer decir, en dos minutos no puedo desarrollar la pelea que yo quiero. Yo estoy a favor de apoyar eso. Ok. ¿Se me entiende? No, pero si está medio cabrón. Las exhibiciones son de dos por uno, pero aparte el desgaste se dan en la madre desde que suena la campana las mujeres. No sé, dan mucho espectáculo. Sí se dan, pero por lo mismo, porque sienten ellas, no tienen el lujo que tiene el hombre al tomar su tiempo, al estudiar, al ver qué tiro. Sí. Ellas saben que en primer lugar son dos minutos y peleas de campeonato son 10 rounds en vez de 12. Tienen menos tiempo ellos para desarrollar su pelea, para hacer, entonces entran con todo. Entran con todo. Con razón, cabrón. A ver, platícame, Marvin. ¿Cómo separas a Marvin Rodríguez de esposo, papá, tiene como una docena de hijos, pastor, promotor y estar en real estate? Tienes todo. O sea, ¿en qué momento Marvin se sienta y piensa un poquito en él, en qué ha hecho, qué quiere hacer? Puta, estás ocupado, ve, la señora, los hijos, los nietos, real estate, boxeador, promotor, pastor. Sí, sí. Pues mira, lo que sucede es que he armado un buen equipo alrededor de mí. Una persona nunca puede tener éxito solo o sola. Tiene que armar un equipo de confianza que es muy difícil de encontrar, pero se puede encontrar. Buscando, dicen, echando pereza aprende también, ¿verdad? También importante aprender a leer la gente, como te he dicho. Tener eso de aprender de la vida, lo que te va enseñando, los años te van enseñando. Entonces, eso es una cosa. Armar un equipo tremendo que está apoyándote, que está contigo. Y es una de las maneras como hemos podido sacar esto adelante. Aparte de eso, también saber cuáles son tus prioridades. Cuáles son las prioridades que llevas. Mira, las bienes y raíces, he tenido más de 20 años en eso, ¿verdad? Yo ya estaba a punto de retirarme a los 40 años. Yo dije, ya, ya estuvo. Yo ya dije, llegó mi tiempo. Este, trabajé para mi familia. Ya mis hijos han crecido. El más chico tiene 18 años ya. Yo a los 40 años tenía el plan de retirarme. Pero la vida tiene otras cosas para ti. Sí, si no puedes pensar cosas. Conocí el boxeo, me he apasionado por esto. Ahora, esto me ha tomado más tiempo en realidad, ¿verdad? He invertido mucho tiempo porque es algo nuevo. En el principio todo te va demandando tiempo. Lo que tiene ya más tiempo ya lo organiza de una manera que ya corre solo es una máquina, ¿verdad? Ahorita el boxeo nos está jalando, tomando mucho tiempo. Pero obviamente para mí lo primordial es Dios, la familia, ¿verdad? Después, este, las metas de la vida. Y como mis hijos están metidos en esto, esto es una prioridad para mí. Es una prioridad. Si no, casi creo que no estuviera yo metido en esto. No hubiera conocido esto. Ahora, aunque ellos digan, ya no quiero boxear, se ha convertido en una pasión para mí porque he visto la historia de muchas, muchas personas más que necesitan este apoyo. Y tal vez no esté aquí para siempre, pero sí creo que este es un propósito de mi vida. Voy a dejar a alguien, tal vez encargado al día que yo diga, ya estuvo, ya hasta aquí llegué yo. Pero que esto tiene que seguir porque es algo que está ayudando, dándole oportunidad a una nueva generación. Bueno, pues sí, porque hemos visto promotores aparecer y desaparecer de repente. En este caso, Marnesion vimos que no, todo lo contrario, está creciendo a pasos agigantados. Y ahí les va. Ahí les va. Marnesion aventó 2, ¿qué? 2.4 millones. 2.4 para una pelea de campeonato mundial, una subasta. Decía Mauricio Suleiman que, pues sí, que es un promotor nuevo que apenas, que aventó esa cantidad. ¿Qué pensó Marnesion? ¿O trae la carrocería para demostrarle a los peces grandes que, pues está para ponerse al tú por tú? Pues mira, puede ser eso de que obviamente cuando entras en algo tienes que sacudir. ¿Se me tiene que ser? Pero nunca más sacudiste a los de ahí, sacudiste a todo. A todo el mundo. A todo el mundo del boxeo. A todo el mundo del boxeo. Pero mira, cuando nosotros pensamos en las bolsas, pensamos en esto, pensamos. Vuelvo a repetir, los boxeadores son seres humanos. La historia, mire la historia de Chon Cepeda. Un boxeador tremendo guerrero, nos ha dado tremendas peleas. Una pelea donde lo tumbaron cuatro veces, levantó de la lona y tumbó cuatro veces y ganó por nada. Al ruso. Es un guerrero en el boxeo. Un hombre que ha impactado el boxeo. Pero nunca, nunca se había ganado una bolsa de esta cantidad. Pues nunca un promotor había aventado tanto carne en el asador. Exactamente. Entonces, lo miramos como una oportunidad. Muchos me preguntan, ¿cómo sacaron esa cantidad? Nosotros, una, pensamos, ¿cuánto vale esta pelea? Realmente. No cuánto podemos nosotros sacarle esta pelea, sino cuánto vale esta pelea. Y cuánto se merecen estos dos peleadores, que es el número uno y el número dos. Que va a ser una pelea que posiblemente sea la pelea del año. Que va a ser una guerra, que no va a ser una... Oye, si le han pagado millones de dólares, cuatro o cinco millones, a peleas que te duermes en medio de la pelea. Que la gente apague la tele diciendo, hombre, este corrió toda la pelea. ¿Sí me entiendes? Dijimos, ¿no se merece un punto dos millones de dólares a esos peleadores? Sí se lo merece, pero yo creo, Marvin, que dejas abierta la posibilidad de que cuando se te acerque otro campeón mundial y otro buceador con capacidades muy bien, pues habrá que amortiguarle o pensar en buscar la inversión para acercarse a las bolsas que acostumbraste a un John Cepeda, que yo platiqué con él. Que pues nunca había... Yo nunca había escuchado esa cantidad para una subasta, para una pelea de campeonato. Pero vuelvo a repetir, entonces estamos no solamente hablando, sino demostrando con hechos que el boxeador es un ser humano, se merece el primero y después el promotor. Es más, mira, tal vez me vayan a criticar por lo que voy a decir, tal vez alguien no lo vaya a tomar bien, pero yo le he dicho a peleadores en realidad, mira, hay un momento donde peleadores necesitan una oportunidad, necesitan una promotora que los respalde, necesitan esa oportunidad. Pero los boxeadores también debieran de entender que llega un momento en sus vidas donde ellos ya no necesitan un promotor, el promotor necesita al boxeador. ¿Se me entiende? Y te digo, tal vez voy a ser criticado por esto, porque obviamente voy en contra de lo mismo que yo estoy tratando de hacer, hacer una promotora que va a crecer y que va a ser millones de dólares. Pero te digo, yo lo miro diferente porque yo tengo un hijo en esto. Dos. Dos hijos en esto. Entonces, la cosa es, digo, esto es lo que yo quisiera que mis hijos aprendieran de esto. Que necesitas un empuje, necesitas alguien que te respalde, pero también tú tienes que ser inteligente, hijo, de no ser abusado, de no ser, de que te roben como muchas veces a muchos peleadores han abusado de ellos. Que seas inteligente y saber que, ok, va a haber un momento donde tú necesitas una promotora, pero también va a llegar un momento donde las promotoras van a necesitar de ti. Y eso fue realmente el mensaje que mandamos aquí. Ustedes valen 2.4 millones de dólares. Aparte de eso, queríamos esta pelea, no quería que nos la quitaran. Y como es una subasta, no sabe uno. Podría ser un millón, un millón y medio. Después nos dimos cuenta que fue 1.2. Pero realmente estábamos determinados a ganar esta subasta. Pero por mucho, y aparte que la gente sepa, que tuviste, ¿qué? 5 o 10 segundos para darles la cantidad al Consejo Mundial de Educación, porque estaban en línea y te tenían abierto el teléfono. Exactamente. Fueron cosas de segundos nosotros para poder determinar cuál fue esa cantidad que teníamos que enviar, que nos habían pedido que enviáramos. Y que fue cosa de segundos, entramos al último momento. 5 o 10 segundos, no recuerdo cuando te dijeron. Exactamente. Que teníamos tanto tiempo para darles. Fueron segundos, realmente. Fueron, ¿le entras o no le entras? Porque decidimos que sí entramos y no entramos, ¿verdad? Porque era nuevo para nosotros esto. Pero estábamos determinados. Dijimos, queremos entrar. Al final dijimos, y teníamos ya un número en nuestra mente, cuál era lo máximo que íbamos nosotros a poner en esto. Y como te digo, queríamos que los peleadores estuvieran contentos, queríamos impactar el mundo del boxeo. Y fue lo que sucedió. Inmediatamente, 5 minutos después, recibió una llamada. ESPN quiere una entrevista. Sí. ¿Se me entiende? Fulano de tal tiene una entrevista. Estos medios tienen una entrevista. Sacudió el mundo del boxeo. No, el mundo del boxeo, el mismo Consejo Mundial de Boxeo, que también está feliz porque yo creo que han de compartir la idea contigo, ¿no? Pues mientras más le meten a la subasta, más gana el boxeador. Claro. Pero sí decir de un boxeador, de un promotor joven, nuevo, que llegue y arriesgó sin mirar atrás. Sí, es que ¿cómo te va a tomar alguien en serio si no entras con algo así, con una seriedad, con algo fuerte diciendo, aquí estoy? Tú como nuevo promotor, entre comillas, porque ya llevas varios años, ¿qué cambiarías del boxeo actual? Yo cambiaría, y es algo que quisiera cambiar. Por ejemplo, te digo, valorar el peleador es lo primero, ¿verdad? Porque... Que ya no sea la mercancía. Que no sea la mercancía. Arriesgan la vida. Por ejemplo, yo, como dices tú, ¿qué siento yo a ver mi hijo? Los nervios. El pensar, se va a bajar mi hijo de ahí. ¿Sí me entienden? Y lo que está arriesgando por lo que va a recibir. Sí. ¿Sí me entienden? Y esa sería una cosa. Otra cosa que quisiera hacerlo parte de My Nation. Es educar a los peleadores. Educarlos en cómo pueden ser más exitosos en su carrera. Cómo pueden vivir bien después del boxeo. Porque es algo que se repite que el boxeador hace un dinero mientras está boxeando. Se le olvida que el boxeo no es para siempre. Que se va a retirar y después está sufriendo para poder vivir. ¿Verdad? Me he encontrado con boxeadores que han sido boxeadores con título y que están manejando de Uber. ¿Sí me entienden? Sí. Y que están luchando por sobrevivir. ¿Por qué? Porque nunca se le dio la oportunidad al boxeador. Nunca se le educó. Tal vez como promotor podemos hacer algo. Educar a nuestra gente. Educar a la gente que trabaja con nosotros para que pueda vivir mejor después. ¿Verdad? Creo que es importante porque yo veo por ejemplo otras ligas como las grandes ligas de béisbol. Tengo muchos amigos profesionales que están ganando muchísimo dinero. Millones. Tengo un amigo que lo firmaron por 57 millones de dólares por 5 años. ¿Pero qué pasa? Los veo como viven. Ellos en una noche se gastan 15, 20 mil dólares sin problema porque obviamente tienen millones. Normal. Pero ahora las grandes ligas les ponen personas que los educan. Ok. Toma tu dinero y invierte esto. No siempre va a ser fiesta. No siempre va... Mira, mételo aquí. Inviértelo en esto. Hazlo crecer. Y como yo vengo realmente del mundo de las finanzas, de bienes y raíces. Si no fuera por eso, yo no tuviera la oportunidad de hacer lo que hago. El boxeo yo no lo estoy haciendo por dinero. ¿Verdad? Lo estoy haciendo, como te dije, se convirtió en una pasión de nosotros. Porque si fuera por dinero real estate, es el mejor negocio que puede estar uno. Es donde gana uno más y sin tener que estresarse tanto como... ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero me ha dado la oportunidad de hacer lo que yo quiero hacer. Y es lo que quisiera pasarles ese mensaje y cambiar la mentalidad de los peleadores. Hay un futuro. No solamente es el boxeo. Aprovecha, vívelo. Gana. Pero toma, haz un plan para invertir en tu futuro. Porque queremos verte, después de retirado todavía, que tu familia está bien. Claro. Porque muchos peleadores ya no quedan bien de salud. Un 90%. No, de salud como un 80, un 70. Entonces, ya no van a tener la misma fuerza para trabajar, para hacer otras cosas. Y aparte, es tiempo de disfrutar de los años de tu vida que sacrificaste. Porque es mucho sacrificio, muchísimo desgaste, sacrificio, sacrificar a la familia. Es tiempo de disfrutar, de viajar con la familia, de vivir ya, de tener algo que te está manteniendo para el resto de tu vida. No, fíjense, para que escuchen bien todos los nuevos talentos, personas que estén dedicadas a esto, se está abriendo una forma de pensar diferente en Magnetion. Efectivamente, habría que pensar qué vas a hacer, porque todos los boxeadores pasamos por ahí, te ganas de una pelea, te lo acabas, te vuelves a meter al gimnasio. Creo que es muy buena la ideología que traes, porque podremos, muchas veces sabremos tirar golpes, pero no saber en qué está el dinero, ¿no? Exactamente. Y se acaba, el dinero se va rápido, si no lo invierte. Y una de las cosas que quería tocar, sobre lo que estaba hablando, para que no se vaya a interpretar lo que estaba diciendo, de que llega un punto donde, si el boxeador es inteligente, y sabe realmente cómo llevar su carrera y crecer, ¿verdad? Tomar, mirar hacia, tomar ideas y planear. Este, llega el momento donde el promotor va a necesitar de ese boxeador. Y toco este punto bien importante, Jake Paul. Jake Paul, mucha gente lo ha criticado desde que entró, que es un payaso, que esto y que el otro, pero la realidad ha impactado el boxeo. Está jalando una generación nueva que no estuviera ahorita en el boxeo, porque la traición llega al momento donde la nueva generación ya no sigue eso. ¿Sí me entienden? Y luego especialmente cuando tenemos peleas que no se hacen, queremos ver las mejores peleas, que el campeón del mundo peleó con el chofer de Uber que trajeron ahorita porque necesitaba meter a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Ya la nueva generación es más inteligente, de cierta manera, piensa diferente, mira diferente, ya no tan fácilmente le vendes ese show. Entonces, ¿qué pasa? Llega, se empieza a morir la generación nueva, porque obviamente los que apoyan el boxeo son ya de la generación ya más grande, que vivieron una era especial, diferente, pero se empieza a morir la generación nueva y entra un loco para muchos, entra un payaso como le hayan criticado, ¿verdad? Yo siempre digo cuando te critican es porque va a ser un cambio, va a ser algo bueno, ¿verdad? Y trae una generación nueva al boxeo, ¿verdad? Y nos damos cuenta, él es su promotor, él jala pay-per-views, jala, hace cosas que están cambiando el boxeo, hizo la pelea más pagada de dos mujeres, Madison Square Garden que se vendió, que tal vez no se hubiera ni pensado si él no lo hubiera empujado como lo empujó. Entonces, para mí, es lo que quiero que entiendan a los peleadores, estamos en una era diferente, estamos en una era donde las redes sociales son importantes, ayuda a crecer, enfócate en eso, a veces no nos damos cuenta que hay maneras que nos podemos ayudar para crecer como peleadores, se pueden ayudar, ¿verdad? Y esas son cosas importantes que yo quiero enseñarles, obviamente muchos otros promotores no te van a enseñar eso porque no les conviene, ¿verdad? Pero como te dije, hay políticos que son políticos y entra alguien en la política que no es político, quiere hacer cambio verdadero, yo no soy político, ¿verdad? Pero si quieres hacer cambios verdaderos. Quiero hacer cambios verdaderos, exactamente. ¿Hasta dónde quieres llevar a Mar Nation? Quiero llevarlo a un nivel donde lleguemos a países donde no hay... ¿A pelearle a tú por tú a los promotores que hay? No, mira, si eso quiere, podemos entrarle. Porque digo, ya tú al brincar un nivel grande y todo, pues la gente va a decir, ah sí, Mar Nation va para allá, pues Trump Brand, PBC, Golden Boy, todos, pues van a decir, ah cabrón, ¿qué pasó? Llegó una competencia grande. Lo que pasa es que yo, yo por ejemplo, yo digo, para mí la mejor idea es, vámonos, vámonos llevando, vamos trabajando, vamos uniendo, haciendo un equipo. En un equipo, ahorita el boxeo está sufriendo por la división, el boxeo está sufriendo por los egos, el boxeo está sufriendo porque la gente quiere ver las mejores peleas y no se pueden hacer. Porque son de diferentes promotores, tienen diferentes ideas. Exactamente, diferentes ideas, diferentes compromisos. Entonces, por ejemplo, esta pelea es muy rara la que está sucediendo, el uno con el dos, los mejores, una guerra, ¿por qué? Porque obviamente no tenemos realmente compromisos o egos que nos detengan, porque la verdad es que tal vez hubiera sido imposible ver esta pelea si se tuviera que ser entre promotores, se hizo por Sobasta. Era forzada la pelea, fue forzada y vamos a tener una tremenda pelea por eso. No, sin duda alguna, Chonce Pérez es un gran mucheador. Y mira, el poder en la unidad, porque Marvel Nation obviamente es una promotora joven que va ganando fuerza, pero nos unimos con un productor con Legends Entertainment, que tiene fuerzas en el área también de conciertos y eventos y que en esa unidad nos dio la fuerza, la valentía para decir, hey, vámonos juntos, vamos haciendo esto juntos, ya no soy yo, ya somos dos luchando por la misma visión, ¿verdad? Y gracias a Legends Entertainment pudimos dar este paso grande y fuerte, pero ha habido muchos promotores, yo conozco promotores de música, promotores de eventos grandes que ya están establecidos en esos, que al final llega haciendo lo mismo, se entretiene la gente con la música, se entretiene la gente con el boxeo. ¿Por qué no nos unimos, por qué no unimos fuerza? Especialmente mexicanos, latinos, latinoamericanos, vámonos uniendo a trabajar juntos para hacer estas cosas posibles. Esa es mi idea, no de pelear, no de egos, ¿sabes qué? Estamos trabajando con Golden Boy, gracias a Golden Boy por esa oportunidad de poder trabajar, ¿sí me entiendes? Y yo, mi idea es, me gustó de que estaban abiertos para poder trabajar. Y estamos dispuestos, por ejemplo, Matchroom con Top Rank, con PVC, estamos dispuestos a trabajar mientras pongamos los egos a un lado, ver el beneficio de los boxeadores y de levantar el deporte en esos tiempos de los, ¿qué eran los noventas? Cuando estaba eso prendido, que era boxeo. Sí, estaba caliente y todo era boxeo, una madriza, la gente se acostumbró y quería seguir viendo eso, pero como dices, nueva generación, nuevas formas de boxeo. Exactamente, fueron cambiando, obviamente, Mayweather fue cambiando el boxeo, verdad, que la gente se preocupaba más ya por estar invicto, que dar las mejores peleas, pero posiblemente podamos, tal vez no cambiar, retornar, o cambiar, regresar a eso, como ahorita vamos a ver una pelea de esas. Sí, sí. Y Marvin Nation es la primer grande pelea profesional de boxeo y esperamos traer más de eso. ¿Quieres decirle a la gente, dónde la vamos a ver, dónde tienen que ir para apoyar a John Cepeda, apoyar, claro, pues a nuestro paisano, ¿no? Sí, aquí, si estás en Los Ángeles y quieres ver la pelea en vivo, va a ser en el Dignity Health Sports Center, que está en la ciudad de Carson, le llaman los terrenos de guerra, los terrenos de guerra, porque ha habido tremendas peleas ahí de boxeo, ahí puedes verlo en vivo, puedes comprar boletos en axs.com, ahí puedes comprar tus boletos para estar en persona, si estás aquí en algún lugar de los Estados Unidos, puedes verlo en Fight TV, en los canales de cable, puedes buscarlo ahí también, le llaman on demand, in demand, ahí lo puedes buscar, ahí lo puedes comprar, y en varios países están comprando los derechos para transmitirlos en esos lugares. En México, tengo entendido que México va, sí, México ya está algo, no sé si ya se cerró, está por cerrarse, pero México ya está comprometido con esa pelea. Fíjate a todo dar, como podemos ver, Magnesion, pues ahora sí que le está aventando toda la carga del lanzador, pero pues al mismo tiempo va todo muy bien, un promotor joven, un promotor que trae, como dice, ideas nuevas, cosas diferentes para el boxeador, que estamos acostumbrados a todo lo de antes, pero pues una plática extraordinaria, me gustaría, pues después de esta pelea, esta de título mundial, invitamos al Chonce Peda, que esté con el título ahí en el room más, que nos acompañes también, ¿no? Sí, claro, claro, yo, por mí encantado. Para todas las vivencias, lo que fue, pero en el set, allá en Guadalajara, este, ¿cómo te fue como promotor? ¿Qué fue esa aventura del pago por evento? Ese escenario tan grande que ha encerrado peleas extraordinarias, y pues lo mejor, con el título de Chonce Peda. Eso sería, esa sería la meta, esa es la meta. Una estrellita más en la frente para Magnesion. Me encantaría, y especialmente en Guadalajara, que de ahí son mis raíces. Sí, sí, ya vimos por ahí que en Guadalajara tiene familia, vea qué pequeño, qué pequeño es el mundo, pero yo no me queda más que darte las gracias, este, Marvin, por tu tiempo, sé que, sé que andas medio ocupado, le hicimos que le cortaron una llamada, porque Marvin se evita a las tres horas, pero la verdad, muchísimas gracias también, aquí nos prestaste donde quedarnos, y te voy a repetir, no va a ser la última, nos vamos a ver en Guadalajara. Así es. Es un hecho. Es un hecho. Es un hecho, ganando la pelea de Chonce Peda, Marnechon, el CEO de Marnechon, Marvin Rodríguez, Chonce Peda, y su servidor, estaremos desde el set en un round más. Gracias. 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 Gracias.